también yo la saco a romina porque no sé quién es más que lo que veo en la tele pero también caemos en un falso una falsa idea que todas las madres son buenas y todas las madres no son buenas hacemos lo que podemos todos los padres y todos los padres pero en este caso hablo de las madres porque si empezamos a ampliar tres meses en la vida hay madres que abandonan a sus hijos y hay madres que son excelentes tres meses en la vida de un chico de un año es el 30% de su vida una cosa cuando tiene 15 pero es tan interesante este tema que para mí gran hermano se lo perdió en la casa en el debate en los tópicos es uno de los grandes debates del encierro justamente de qué pasa con la falta de contacto porque estamos hablando con la prima digo este es un tema importante que dejaron pasar o lo ignoraron o lo tratarán más adelante no sé qué y ahora lo frenaron con ellas con la pelea de ella porque ahora volvemos al debate pero digo lo puntual es que como dijo janina marisa quiso renunciar porque se sintió maltratada mira por laura tergiversada después por lo que dijo por lo que se dijo en intrusos contó flor también ahí en su aclaración de hoy que marisa le escribió un montón de cosas y flor nunca le contestó porque estaba ocupada dijo no dijo que ella a los fines de semana se larga el teléfono desconecta y no agarra el teléfono y ni el viernes y lunes viernes y lunes fin de semana el lunes no sé cómo fue de casualidad bajémonos del caballo podés contestar dijo eso si si heriste a alguien habla bien de vos contestarle a una colega que te está hablando